Hola, soy Viviana Álvarez, promotora de lectura de la red de bibliotecas de Confinalco Antioquia y hoy te voy a recomendar un libro. Todas las mujeres tenemos una historia en común, independientemente de nuestro lugar de origen. Esta es una de las metáforas que nos entrega la escritora chilena Marcela Serrano en su libro El albergue para mujeres tristes. La novela El albergue de las mujeres tristes cuenta la historia de Floreana y un grupo de mujeres que pasan una temporada juntas en busca de sanar heridas del alma pues aunque son independientes y se destacan profesionalmente se sienten cercadas por la soledad y por lo que ha sido llamado la enfermedad de nuestros tiempos, la insatisfacción. Marcela Serrano con su novela Nosotras que nos queremos tanto gana el premio a Mejor Novela Hispanoamericana escrita por una mujer en la Feria del Libro de Guadalajara, México en 1994. Estas y otras historias de Marcela Serrano las puedes encontrar en la red de bibliotecas de Confinalco Antioquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!